Este gang le ha favorecido bastante, porque RCP se está arriesgando, consigue atrasar, consigue meter ese engancho encima de Llorin, está recibiendo mucho daño, Draco que tiene que pelear, defender a su compañero, se lleva en Ignite encima de Llorin, recibiendo el daño de RCP, y estamos viendo como mientras van intercambiando Draco con Zac, así que no están decididos, tiene que saltar para atrás, le sigue presidiendo RCP, recibiendo ahora todo el daño, el impacto de este real que podría acabar con esa vida, tiene que forzar el flash, sigue flasheando, último golpe y first blotel, fácil, ahí está, se va a lanzar, vamos a ver, porque está llegando encima a la de Mil justo a la piscina, va a dar Harman, no tiene ninguna super, flasheado, se lanza por encima, le va a tirar ese stun, el Ignite, y debería ser un kill fácil, ahí está, para Dark Inferno, para mí era de sorprender, ha metido ese gancho, se consigue lanzar encima, pero está arriesgando a RCP, se le mete encima, Zastra consigue levantarlo con ese combo de la bandera, con el pinchito para adelante, sigue persiguiendo mucho daño el que recibe este RCP, que sabemos que no tiene flash, así que otro tanto que se va acabando el equipo de Ashes, uy, espérate, porque con ese empujón podría aliviarse, remata con el pinchito la puntita nada más de Zastra, con el que se mete encima, tiene el red, le consigue levantizar, va a venir a meter ese combo con la bandera, le fuerza, y con ese charco, ese perfecto salto que caía de Zastra, van a poder rematarlo, tanto de nuevo que se lleva a Inferno, en al bot, saben que no pueden ceder más espacio, bueno, hay que reducción de nuevo a Zastra, ahí está Boldain, quiere acabar ese combo, perfecto con Orianna, mucho daño que ya recibe Little Bear, que no puede salir de ese cráter, se quedan cerrados, siguen pegándole, quieren mirar a acabar con él, y ahí está el tonto para Fast Track, le va a pegar esa pasiva que hace muchísimo daño, sigue todavía pegando, ¡ay madre! ...sobre el atoplenes, Nasr el que se incorpora junto a Dan War, para mirar de sorprender, Inferno que se pasa de largo, ese salto no se lo muestra acertado, así que se lleva ese ulti mucho daño, es el que recibe Inferno ahora, es Vladimir el que tiene que mirar de llevarse, si quiere remontar la línea, ahí está muriendo, y esos moquitos, a ver quién los remata, Solzius le cederás el kill a tu compañero, o se lo piensas dejar, está llegando el 3-2, te han topado Solzius, está llegando Zastra junto con Fast Track ahora para sorprender, te llevas del tanto, pues también acabas llevándote una paliza gitana, la que está haciendo a la Zastra junto con Fast Track, que se combina de nuevo para acabar con la vida de este perrete que quería escaparse, y es Vladimir ahora que utiliza esa piscina como tanto te gusta, esa sangre que se anda paseando por ahí, siguen persiguiendo, le mete la bola, quieren tanquear esta torreban a divear, el Fantasmal para mirar de alejarse, y remata de nuevo con esa lanza que asoma, está llegando también el resto de equipos, y ahí está Inferno que se ha quedado con un guard, los borros se va a lanzar, el torneo la llena también, está llegando Fast Track, que tira esa bola, madre mía, está haciendo mucho daño, y igual, porque RCP es quien va a caer, parece las manos de Alki Inferno, va a llegar igualmente, y ahí está último de ataque, todavía aguanta Alki Inferno, no se muere, y pelea de uno contra uno entre Fast Dragon y Zaka, y ahí está ese volley, vamos a ver por qué ese Demac en delanto, que pega a Solzius con la ultipuesta, a ver si aguanta un doble kill para Asen delanto, va a morir Alki Inferno, parece que no, llega Vladimir, y sí, se lleva el kill. En cualquier momento para mirar de iniciar, ahí está Larro llegando, consigue empate encima de Fast Dragon, recibe mucho daño el combo de Lux, no consigue, eso es lo suficiente, consigue atravesar para atrás, la orillena que acaba muestra, tanto que se acaba llevando, es RCP que Zaka va a ser, el siguiente Kaka muriendo, Dauguan aquí, que vemos que tiene que flashear para salir de la zona de peligro, que Zaka, que sigue peleando, el equipo de Asen, que sigue muy regrupado, a perder la vida de esa orillena, lo más complicado es que van a perder también la vida de este Dracor, no consigue saltar, alejarse, se mete de nuevo Zarsa para mirar de recargar y acabar con esta vía de Solzius, no consigue acabar con él, y es double kill. El Real es un personaje que... ¡Ojo esa flecha! ¡Uy esa ulti! ¡Una perfecta ulti de Fast Dragon, qué buena ultima, vamos a ver si continúan, ahí está, el Demacia, lo sigue también, Zaka, cuidado porque está muchísimo daño, llega la ulti de Luz, pero esa ventipata sobre dos, Vladimir se lleva un kill, pero no importa, porque esto puede ser... ¡Ojo esa ulti! ¡Que puede ser un cuadro aquí, le habré salido suficiente! Tienen que flashear, después de esa ulti de Vladimir, pero no se lleva a nadie, ¡Uy, muy justo! Y bueno, están aquí pusiendo para mirar de alcanzar esta torre de tierter, se acaba llevando un gancho, puede estar en peligro porque está llegando todo el equipo de Inferno, que tiene que mirar de salir de esa zona en la cual está golpeando todo el equipo rival, ese ulti perfecto sigue juntando de nuevo, está llegando Jarvan para hacer todo el combo, RCP acaba muerto, este combo perfecto, han gastado muchos de sus ultimates, pero el equipo de Asi sabe que puede seguir presionando con esta ventaja numérica. ¡Oh, pero no la tenía en ese momento! ¡Ahí está la flecha que llega encima del Falcón! ¡Se mete Soutius, pero rápidamente baja la vida! ¡Ahí está la ulti de Real también por detrás! ¡Darkinferon se quiere incorporar! ¡Va a saltar! ¡No! ¡Se le va a acabar justamente el tiempo para meterse! ¡Y cuidado porque llega ese... ¡Es el out one para meterse con esa piscina, pero acaba muriendo rápidamente! ¡A menos de Real un doble kill para él! ¡Se da la vuelta por Sack, le tira el boli! ¡El Orin se quiere incorporar, tiene que tirar Barrier, se tira por encima del muro! ¡Doble kill para él! ¡Cuidado porque se va a meter Jarvan en esta ulti de Luz! ¡Que derecha directamente de Orin por el Rey! ¡Que me tira aquí en medio! ¡Ahí está la ulti de Real que se incorporaba Darkinferon encima de Sacky! ¡Que tiene que flashear! ¡Takuan para protegerse! ¡Se mete en medio, aunque no puede hacer demasiado fuerza al Barrier! ¡Un shutdown! ¡El Zonio ahí de Vladimir! ¡Y Soutius se queda solo para acabar muriendo a manos de Dracor! ¡Que hace flash para matar a esa luz! ¡Que escapaba ese RCP quien tiene que escapar un doble kill para Jarvan! ¡Entre tanto siguen checheando a esa luz! ¡Vamos a ver si la pueden pillar! ¡Escapa finalmente pero es RCP quien muere! ¡A ver, Darkinferon! ¡De la versión que se incorpora por el Dracir! ¡De Darkinferon que se mete en medio! ¡Vamos a ver! ¡Chibe muchísimo daño! ¡Está llegando a la ulti! ¡Oladimir también que empata! ¡La Oriana que les pega! ¡Y madre mía daño! ¡Llega la ulti de Real! ¡Demasiado daño aquí! ¡La ulti de Lux pero no es daño suficiente! ¡Zasta tiene que escapar! ¡No llega a matarle ahí! ¡Y ojo porque el tira a Chinax falla gracias a esa linterna de Thresh! ¡Aunque daño de Zake es muy alto! ¡Por fin usa la Arro! ¡Un poco tarde llega el Tornado también! ¡Te lloran! ¡Tú lo estás en una parte! ¡La lentiza! ¡Se mete ese Real con Warden Angel todavía! ¡Literia ya está en problemas! ¡Nieee! ¡Le cae encima! ¡Y justamente Zonya pero en vano porque... ¡Baaaaa! Y esto es GG señores ¡Tanto que se lleva el equipo de Ashes! ¡Y otros tres puntos que suma para subir en este ranking! ¡No!